Bienvenidos, vamos a tratar de hacer una demostración de lo que se trata el SMP y usaremos para eso, genérica, y utilizaremos un router, el router puede ser cualquiera, esta línea también podría ser un genérico, la idea del SMP es que pueda administrar prácticamente remotamente un dispositivo, un router, u otro, aquí tengo un router, y podría tranquilamente agregar un switch más, acá, entremedio. Vamos a poner la conexión, ok, y vamos a configurar nuestra red, 7.2.8.10.0. Ok, entonces aquí vamos a tener 1.3.1, y acá va a ser 1.3.2. Procedemos a configurar las IP, correspondiente, los puertos, y la IP va a ser 192.168.10.2. Ya tenemos, ahora aquí, configuraremos lo mismo, en este caso, para Ethernet 0.0, aquí, 288.10.1, listo, con esto ya tenemos configurado la IP, en este momento se activará la conexión, ok, obviamente entre estos dos, pueden enviar paquetes, etc, etc, todo normal, ahora, el switch lo hemos puesto solamente para que no sea una línea directa hacia el router, pero si quisiéramos una línea directa, lo haríamos igual, idéntico, funcionaría, no tiene ninguna relevancia el switch, en el SMP, ahora, vamos a hacer el SMP, en el router que queremos administrar, con este protocolo, SMP, en este caso, entramos a la consola, ok, entonces aquí, IP está activado, de todos modos, lo voy a hacer de nuevo, configuración termina, y, este, ponemos SMP.server, community, y ponemos un password, o un nombre, en los tres, en los que hemos conocido, RON, y lo mismo hacemos, pero con W, siguiente línea, y salimos con CTRL Z, con esto, el SMP está configurado, no necesitamos más, procedemos a la prueba, entramos aquí, al MIT Browser, y escribimos, damos clic avanzado, y ponemos la IP, 192.168.10.1, ok, entonces ahí tenemos la dirección, donde queremos acceder al router, ponemos la contraseña, 123, 123, ponemos la versión 3, ok, y ahora, procedemos a, colocar los datos, ahí está, doble clic en main, le doy go, y me muestra el nombre del router, o sea, en otras palabras, y ya estoy administrando el router, en este caso, vamos a cambiar el nombre, porque es una de las opciones más claras de hacer, entonces ahí, si quiero cambiar el nombre, tengo que cambiar de la operación get, que es la que me devuelve información, a la operación set, que es la que me pone información, y aquí, tengo que elegir, el mismo tipo de datos, puedo, optep string, ahí está, y pongo el nombre, router a, le doy ok, le doy go, y listo, ya está, acabo de administrar router, para comprobar que la acción ha sido realizada correctamente, me entro al router, me voy a config, y aquí me dice router a, ok, host name está cambiado, eso quiere decir que ha sido administrado desde la PC0, ok, bueno, eso, este mismo ejemplo se puede hacer aumentando este, otro router, un ejemplo más acá, un router más, como en la práctica, perfecto, pero, si aumentamos otro router, para que, para poder administrar este router de aquí, no solo tenemos que configurar el SNMP, sino, tenemos que crear, obviamente, algún protocolo de enrutamiento, como el RIP, o, este, uno de los protocolos, EIGRP, entonces el RIP y el EIGRP, son, los protocolos de enrutamiento, para que estas, dos, este, dos routers puedan conocerse, ahí está, ahí está, entonces vamos a proceder, hay que configurar, en este caso estamos wiederlese más en el acción, vamos a proceder y hacer hacer con PETERINE y ahora tengo este caso ahora mismo que sonrisa que ahora lo que tenemos que hacer es configurar el topolo esto, el RIP o el IEGRP para eso nos entramos en la consola, dentro de nuevo y vamos a ver un poco mas abajo para poder ver el IP RIP y el IEGRP esta es la primera en la segunda versión 2 ya esta configurado vamos con Router1 lo mismo ya sabemos voy a comenzar la nueva y RIP Network 99.68.20 Network solo esa bueno esta no necesitaba esta no necesitaba creerlo ya que esta con una era suficiente con que este router conozca este otro era suficiente ahora vamos a programar aquí el SNMP punto ser un 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 lo mismo pero con W y salimos ok ok entonces ya debería estar listo nos entramos aquí entramos acá otra vez acá le damos avanzado aquí tenemos 20.2 puede decir si esto es correcto si aparentemente si 20.2 si esta bien esta bien esta bien esta bien versión 3 ok ok entramos entramos y este, aquí tengo el nombre, ok, ahí va a tener el alternative, ok, go, es cierto, vamos a comprobar, comprobado, ok, vamos a comprobar, comprobado, ok,